De verte, de verte otra vez, ay que jalas de verte Que tengo esta noche, soltando las ganas que no puedo dormir Si, ajá, dale que sigo bailando Y este tema, este tema para vos A cuantos le dirás con mis hobbies, a cuantos jurarás amor Primero le das un beso, luego lo encargas sin compasión A cuantos le dirás lo mismo, a cuantos jurarás amor Primero le das un beso, luego lo encargas sin compasión Yo sé muy bien que te gusta mucho, jugar con el corazón Y a quien te ama con toda su alma, y tú le pagas con tu traición A cuantos le dirás lo mismo, a cuantos jurarás amor Primero le das un beso, luego lo encargas sin compasión A cuantos le dirás lo mismo, a cuantos jurarás amor Primero le das un beso, luego lo encargas sin compasión A cuantos le das un beso, luego lo encargas sin compasión Yo sé muy bien que te gusta mucho, jugar con el corazón Y a quien te ama con toda su alma, y tú le pagas con tu traición A cuantos le dirás lo mismo, a cuantos jurarás amor Primero le das un beso, luego lo encargas sin compasión